Nunca es tarde para buscar el perdón. Yo mejor que nadie sé que he pecado de soberbia, de intolerancia. Y eso está mal. Pero ahora... ¿Ahora qué audifaz? Pues más que nunca, pues estoy convencido de que sigo amando a Amapola, mi exesposa, mi Polita. Pues entonces lucha por recuperarla. Mi verdad, lucha con todo por reconquistarla antes de que sea demasiado tarde. Yo tengo la esperanza de que con el certificado de prepa puedo conseguir mejores trabajos. Me da mucho gusto por usted, Amapola. Además, con sus pagos a las personas afectadas, ellas ya no podrán presentar una denuncia contra usted de fraude. Siéntese, por favor. Créame que le aplaudo al máximo su anhelo de querer terminar la preparatoria. Yo creo que el sistema abierto me va a acomodar mejor entre mi trabajo, la managereada de Laris y claro, cuidado al arqui. Le juro, licenciado, en cuanto junte más dinero le voy a pagar los honorarios que le debo. Y qué pena, yo sé que le hago un dineral.